La calle El único semanario Con circulación a nivel nacional Con deportes Sucesos Parándula Pasatiempos Horóscopos La modelo de la semana Para coleccionar Todo lo que acontece en el país Y en tu barrio Pedida por Cinco Pesitos La calle Transmitiendo por una expresión libre En mi calabuá Ordinar E informal Desde los 880 Kilohertz De Radio El Pensamiento Emisora piloto De la gran radiocadena de oro Presentamos 60 minutos Con Javier Reyes Noticias Comentarios Un momento con usted Y el mundo Cadena de oro Saludos amigos Radio Escucha De Radio El Pensamiento En los 880 Kilohertz Y también Aquellos que nos siguen A través de Facebook Live De Youtube Y las redes sociales Desde nuestras páginas Web de Trinjera de la Noticia Y de Radio El Pensamiento Bienvenidos a esta audición De 12 de octubre Del año 2017 Hoy es día De la hispanidad Dicen algunos Ya estaremos hablando Sobre este tema Comencemos con el tiempo El ambiente ha sido caluroso Durante todo el día de hoy Hay bajas presiones En el país Una nueva onda tropical Creo que es la 37 Está entrando Por el sureste Del mar Caribe Y podría traernos Lluvias Desde esta misma tarde Pero con más probabilidad El día de mañana Hasta ahora El pronóstico Habla de que En el Caribe Por ejemplo La tarde de hoy Deben esperarse Lluvias dispersas En los litorales Mientras en el Pacífico Estará parcialmente Nublado a nublado Con lluvias Y tormentas eléctricas Ligeras Sobre todo En horas De la tarde O sea Hay probabilidades De lluvia Para la tarde De hoy Pero cuando Esa onda tropical A 37 Pues se desplace Un poco más Hacia el territorio nacional Deberíamos tener Ojo con eso Más lluvias El país El país ya está Que no quiere más lluvia No aguanta más Pero Ahí nos viene La naturaleza Nos manda Una onda tropical Más Y esto pues todavía Parece que no termina Mientras tanto Pues para esta noche Y el amanecer Del viernes 13 de octubre El Pacífico Debemos esperar Lluvias y tormentas Eléctricas Ligeras y dispersas Visibilidad ilimitada En tiempo de lluvia A 3 millas Vientos de 5 a 10 kilómetros Por hora Olas de un cuarto de metro A un metro y medio De altura Y temperaturas mínimas Esta noche Entre 27 y 29 grados Tan caluroso Tan caluroso Como que Si estuviéramos En marzo Muy bien Entonces nos vamos Hacia los primeros avances Y titulares De la audición de hoy 60 minutos La grave situación Que viven Muchas comunidades Rurales En el departamento De Riva Y en la zona sur Se ha traducido En una corriente De solidaridad En que De persona a persona De campesino A campesino Están ayudándose Ante la Falta de asistencia Del gobierno El día de hoy Desde La Una Las comunidades rurales Al menos dos Una de ellas Se evadía De Nandaime La gente está Clamando Por el regreso De la energía Eléctrica En algunas comunidades Ya se Logró restablecer Pero hay muchas Que permanecen Sin energía Casi una semana Después O A una semana Más bien De que comenzaran Las lluvias Causadas Por los Fenómenos Monzónicos Juntados Con la Tormenta Tropical Nate Sin embargo Hay un Hay un ejemplo Que está ocurriendo En la frontera Entre Nicaragua Y Costa Rica Por la que Miles de personas Cruzan De un lado A otro Sobre todo Nicaragüenses En Y en la que Hoy en día Las fronteras Se han convertido En un lugar De Cruzado Constante O de cruce Constante Sobre todo En el cantón Fronterizo De Upala De personas Que buscan Ayuda A un lado O al otro O bien Productos Que necesitan Para sus viviendas A un lado U otro En la franja De Upala Hay una división Política Pero para sus Habitantes Se trata De un mismo Territorio En donde Se conforman Estrechas Relaciones Familiares Y de amistad Lo que contrasta Con las distantes Relaciones Diplomáticas Entre Nicaragua Y Costa Rica Asegura Un reportaje Que ha sido Publicado Por la prensa Costaricense El costaricense Arcelio Garro Dijo Para nosotros No hay fronteras Ni discriminación El 90% De los que Vienen Al país Son nicaragüenses Y casi todos Los trámites Lo hacen De este lado Al otro lado Hay más necesidades Dijo el presidente De la asociación De desarrollo De la comunidad México De Upala Sobre todo En las condiciones En que han quedado Muchas comunidades Tras el paso De la tormenta Hoy en día Los nicaragüenses Son atendidos En Costa Rica De los males Causados por Las secuelas De la lluvia Pero también Llegan buscando Cómo resolver Problemas De necesidades Básicas Y aunque el gobierno Ha dicho Que Dijo ayer Que ya había Restablecido La energía En amplias zonas De Rivas Como Tola Y San Juan Del Sur Las quejas Continúan Aún falta El Osteonal El Remanso El Pochote Y casi todas Las comunidades Rurales Del municipio De Nandaime Que fueron Entre los más Afectados Que siguen Sin agua Y sin energía Las reservas De agua potable Se han agotado Y el día De hoy Pues Están pidiendo El apoyo De las autoridades En otro tema La Comisión Económica Para América Latina Ha sostenido Hoy En su Proyección De cierre De año Y de Del 2008 Que las tasas De crecimiento En Nicaragua Se van a mantener Entre el 4,5 Este año Y el 4,5 El próximo O sea Las condiciones De la economía Del país Van a mantenerse Igual En el 2018 Que en El actual Costa Rica Va a tener Una mejoría Este año Cierra con 3,9 Y el próximo El pronóstico Es de 4 grados Perdón De 4% De crecimiento Del Producto Interno Bruto Guatemala También estará Creciendo Entre el 3,4 Que conseguiría Este año Y el 3,5 Del año 2018 Mientras tanto República Dominicana Se convierte De nuevo En la locomotora Junto con Paramada De la economía Regional 4,9 Crecerá Este año Y 5,1 En el 2018 Nicaragua Es el segundo Seguido Inclusive Por Por Honduras Que crecería Crecerá 3,7 Este año E igual El que viene Y en Guatemala 3,4 Y 3,5 Respectivamente En el Salvador En el Salvador Ha mejorado Un poco La situación 2,4% El crecimiento Del Producto Interno Bruto Este año E igual El Próximo Según Este informe Venezuela Es el país Venezuela Es el país Junto con Cuba Que menos Crecerá En el 2017 Y las perspectivas Son más En el 2018 Más graves Venezuela Es el único País que Experimentará Un decrecimiento Sufrirá En el 2017 Una caída Del 8% En su actividad Económica Que en 18 Será Según este Primer informe De la Comisión Económica De América Latina Y el Caribe De un Hasta un 4% El año Que viene O sea En tan solo Dos años La economía Venezolana Retrocederá Un 12% Más Los países De América Latina Y el Caribe Crecerán En promedio 1,2% Mientras que En el 2018 Se espera Que dé un salto Al 2,2% En otros temas Estados Unidos Anunció Su salida De la UNESCO De la Organización De Naciones Unidas Para la Educación La Ciencia Y la Cultura Y anunció Que también Va a reducir Drásticamente A la misión Que ahora Tienen En este Organismo Se convertirá En observadores Con una Representación Mínima La portavoz Del Departamento De Estados Unidos Heather Nauer Detalló En un comunicado Que la Directora General de UNESCO Irina Bokova Fue notificada Este jueves De la decisión Del presidente Donald Trump Mientras tanto El mandatario Norteamericano Ha nombrado A Kirsten Nielsen Como la nueva Secretaria De Seguridad Nacional En sustitución Del general Retirado John Kelly Quien Ahora se ha convertido Pues En una figura Importante Al lado Del presidente Donald Trump Bueno Tenemos más Titulares Y avances En nuestra audición De hoy Con Alfredo Salinas Y Miranda Así es Amigos De 60 minutos Con Javier Reyes Alba Tendremos Para ustedes La carta abierta Del movimiento Por Nicaragua Al doctor Wilfredo Penco Jefe de la misión De la observación Electoral General en Nicaragua De la organización De estados Americanos Hacen Observaciones Y también Le piden Al secretario General De la OEA Este alerta Ante Las elecciones Municipales Y Se actúe De igual forma Como se está Haciendo En Venezuela La asociación Nicaragüense De microfinancieras De Nicaragua Bueno La asociación Nicaragüense De instituciones De microfinanzas Asomif Anuncian Propuesta De financiamiento Para reactivar Las MIPIMES Afectadas Por la tormenta Tropical NEIP Esto Hace que Las microfinancieras Pongan A disposición Crédito De hasta Bueno Son 30 millones De Córdobas Que están disponibles Para las empresas Afectadas Y hoy y mañana Se va a realizar Una feria De crédito A partir de las 9 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Con el fin de brindar Servicios Crediticios A las MIPIMES Esto va a ser En la administración Portuaria De San Juan Del Sur Mañana En el municipio De Tola La feria Se realizará Para también Esas empresas Las empresas Que están en ese sector Por otro lado Leonardo Torres Dice que Esto de la MIPIMES Afectada No solamente es En Rivas Sino que también Hay hasta En Pochomil Son 120 Empresas Las afectadas Por las lluvias Dice Don Leonardo Torres Que es el presidente De CONI MIPIMES Esto lo declaró En el lanzamiento De programa PYME Exporta Otra organización Que aglutina A Empresas De cuero calzado Nicaragüense Cancumnic Están preocupados Por la falta De publicación Del proceso De la elaboración O en la elaboración Del calzado escolar Y ellos Están esperando Que se pronuncie El gobierno Hay que recordar Que el cliente Ahí es El gobierno Tendremos también En 60 minutos Con Javier Reyes Alba Este tema Que también Tiene que ver A bueno Hoy es Día De la De la Raza Tenemos Reacciones Yolanda Aria Secretaria General De la ATC Dice que no hay nada Que celebrar Hoy 12 De octubre El Día De la Mujer Rural Es el 15 Y el 16 Día Internacional De la Alimentación Se realiza Un conversatorio Y constitución De la Mesa Agropecuaria Forestal De esto Nos va a hablar Edgardo García También de la ATC También tendremos A Juan Pablo Estrada Dice que ya opera Una nueva refinería De aceite Lo que va a contribuir A tener acceso A materia prima Del pan Como margarina Y manteca Vegetal Tendremos esto y más Aquí en 60 minutos Con Javier Reyes Alba Siempre a través De Radio El Pensamiento Hasta aquí llegamos Con la transmisión Que realizamos A través de las redes Sociales Pero el detalle Lo tendremos En los 880 AM De Radio El Pensamiento Vamos a hacer una pausa Y regresamos Con usted Y el mundo Cadena de oro La calle El único semanario Con circulación A nivel nacional Con deportes Sucesos Parándula Pasatiempos Horóscopo La modelo De la semana Para coleccionar Todo lo que acontece En el país Y en tu barrio Pedida por Cinco pesitos La calle Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua Radio El Pensamiento 880 kilojeras Y para el mundo Radio El Pensamiento punto com Radio El Pensamiento punto com Radio El Pensamiento La emisora más libre para opinar e informar Radio El Pensamiento punto com Radio El Pensamiento punto com Gracias.